¿Qué es el parto para ti? Es ese primer rito de paso que pasamos, ese primer salir. Ese momento es un portal, es cruzar un portal increíble. Ya encarnar dentro de un vientre materno es algo increíble. Yo lo que más he disfrutado en mi vida ha sido mi embarazo. Pero vamos, años luz de cualquier otra experiencia. Ahí es donde te decía que yo sentía que los árboles me hacían la ola. O sea, que por donde yo pasaba, vamos, es que hasta las flores cantaban. Yo sentía eso internamente. Y el parto es como, para mí es como, bueno, es muy manida esa frase, pero es verdad, es la única cita ciegas en la que realmente conoces al amor de tu vida. O sea, ese ver a ese ser que es mi creencia, que me ha elegido, que viene a través de mí, que de pronto está ahí tan vulnerable y tan poderoso. Y eso es como, wow. Es cruzar un portal dimensional que te abre las puertas a lo más sagrado que hay, que es la vida. Y entonces, para mí era una experiencia, una mezcla entre la fascinación y el instinto. Porque ahí yo recuperé mucho una primera fase después del parto que era muy mamífera, era muy de instinto, no era siquiera amor, era totalmente instintivo, el instinto de protección de ese cachorro, y era así, tal cual. Y es como, de pronto, porque el embarazo, bueno, tienes muchos cambios, muchas cosas, pero el parto es el momento en el que yo como ser humano, mujer, ya paso a segundo plano. Ya hay algo más valioso, hay una vida que cuidar, hay una vida que se ha ofrecido para acompañarme y para que yo la acompañe. Entonces, hay muchas cosas en mí que ya no tienen sentido, ya no me importan, ya hay una realidad mucho más grande, que es la realidad de la vida en sí misma, no es ese hijo en particular, porque ese hijo en particular todavía estoy por conocerlo, todavía estoy por descubrirlo. Lo voy descubriendo cada día un poquito más y quiero mantenerlo siempre como un misterio y como un milagro, como un misterio por descubrir y por arrodillarte ante ese misterio, porque poca cosa más puedes hacer más que mantenerte en una posición de humildad y de decir, ahí está la vida expresándose y sentir que eres instrumento, eso es maravilloso, Carlos, es un viaje. O sea, sentir cómo a través de ti se expresa la vida, es tan increíble, es tan maravilloso, es tan extraordinario, que a pequeña escala uno lo tiene, en pequeñas creaciones, ¿no? Cuando creas algo que es bello, cuando haces cualquier expresión artística, cualquier expresión creativa, eso es maravilloso, pero para mí el parto es el momento en el que tomo conciencia que la vida me está usando, que el espíritu, es que imagínate qué grandiosidad, Carlos, no sé ni cómo decirlo, que Dios se valga de mí para manifestar la vida. ¡Guau! De mí y de su papá, pues no le voy a quitar el papel que tiene, ¿no? Su papá también. Todos somos necesarios. No se me ofendan, barulito. En este plano no hay vida si no hay un hombre y una mujer, por mucho que se empeñe en otras cosas, ¿no? Pero yo, mi experiencia mía como mujer, ese sentir en lo más profundo que el espíritu, que Dios te usa, en el mejor sentido de la palabra, para expresar la vida, se vale de ti. ¡Guau! Eso es tremendo. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.